¡Buenas! Bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras, mi nombre es Ubaldo y hoy voy a ver una distribución que no había tocado de nombre Snoopgood, basada en Ubuntu 22.04, Kernel 6.5.0-6, Plasma 5.24.7, lo estoy probando en el i3-4130 de dos núcleos y cuatro hilos, levantó con 835 MB de los 16 y antes de verla vamos a decir, yo voy a hacer las pruebas de siempre, pero vamos a comentar con el objetivo de esto, esto es una distribución para pentesting, security, hacking ético, es al estilo de Kali Linux. Me pareció curioso porque bueno, actualmente Parro, Kali y todas esas, si no mal recuerdo, todas están trabajando base Debian y esta está bajo Ubuntu LTS, miren, está usando un 13-14% del procesador, lo que está muy bien en el consumo, 1.43 GB, si venimos acá, bueno, así es como tienen la categoría de las aplicaciones, cuando instalaron, me parece raro que muchas llegaron sin los iconos propios, vamos a ver aquí, es que son shell, son script, si, son aplicaciones terminal para script, vamos a ver, bueno, cracking, exploración, la parte forense, en la parte forense, ok, networking, sí, bueno, la mayoría de las herramientas, muchas, muchas se ven en Kali, hay una que otra hay que, a lo mejor está, pero yo no recuerdo haberla visto, no es un tipo de distribución que yo tenga instalada todo el tiempo, y las típicas para el Wi-Fi, 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 ok, después, bueno, si venimos a desarrollo, las herramientas de Qt, SQLite Browser, nada especial en la parte de acá, ok, cuando venimos a los navegadores, oye, miren, tienen montado Firefox Chrome y Tor Browser, si me pareció curioso que estuvieran todos, a ver, vamos a probar cómo le va con el internet, porque este tipo de prueba la estoy haciendo a una distribución de este tipo, obviamente en esta plataforma no se puede estar mostrando cómo se usan este tipo de aplicaciones y todo, pero dije, bueno, vamos a ver, o sea, tiene que funcionar la base bien y ser por lo menos estable, si lo vemos desde el punto de vista que muchas veces cuando uno pone a correr procesos de ese tipo, son procesos que se tardan un poco y necesitan que el equipo sea estable, no que esté soltando errores, así que bueno, con lo básico tiene que funcionar bien, ok, vamos a ver, aquí lo levantó, vamos a ver las estadísticas, 720, 1080, sin problema 1080, 1440, oye también, y 4K, estoy haciendo la prueba con Firefox, oye, en 4K le está yendo, es de las que mejor visto que le va, más fluido, las últimas veces que había estado probando 4K, aquí con unas distribuciones, veía que había algún lag o algo, aquí se ve sin parones, si vamos al consumo, 2.63, el procesador si lo siento, oye, el procesador lo siento bastante relajado, la tienda que usé, que es la que viene por defecto, es Discover, no me fijé, ok, miren, tiene activo Snap, o sea que es una base Ubuntu en toda su extensión, no le quitaron Snap ni pusieron Flatpak, lo dejaron tal cual como una base para poner las herramientas, vamos a abrir todo el browser a ver si activa la red Onion por defecto, si no, ok, vamos a decirle aquí que la conecte a la red Onion, ok, mira que aquí dice conectando, y, bueno, oye, ahí se quedó conectando, vamos a ver, ok, vamos a decirle que sí, me está preguntando si quiero cambiar de idioma, que así sería más fácil, ok, vamos a decirle que sí, me está preguntando si quiero cambiar de idioma, que así sería más fácil, oye, oye, pero no conecta, vamos a cancelarlo aquí, vamos a cambiarle el idioma, como ellos recomiendan inglés, aplicar y reiniciar, vamos a conectarlo, y no, no veo que haya conexión, ok, vamos a dejarlo ahí, a ver si es que tarda en conectar, si vamos a seguir viendo que otra cosa, ah, ahí conectó, vamos a ver YouTube, y voy a verlo así, porque en teoría, si aquí estás en una conexión segura, tiende a, a ir al internet un poco menor, si fuera fibra óptica, no se sentiría, pero aquí que bueno, son 30 megas por antena, vamos a ver cómo le va, claro, se nota la diferencia, de cuando no tengo un, una conexión segura en el momento, sería bueno, ok, mientras él sigue ahí navegando, vamos a ponerle, Blender Open Movie, para ver cómo le va, y cómo está el consumo, 3.14 gigas, ojo, obviamente esto no es lo que uno navega, con este tipo de navegadores, pero bueno, lo que queremos es probar, a ver, qué tal es el rendimiento, y aquí dice que, bueno, se quedó buscando, cada vez que me vengo aquí, entonces, a querer seguir, es que él carga, bueno, en multimedia, bueno, yo monté OBS, ellos tenían instalado siempre el screen recorder, VLC, vamos a probar cómo le da VLC, ojo, dentro de todo, miren, el equipo, yo, les comenté que me interesa, ahorita más que todo, es saber la, la estabilidad, miren, ahí está cargando, abajo ya el vídeo, porque, muchos de esos procesos, que se corren, en este tipo, en equipos, que son para este uso, son, procesos, por decirlo, de alguna manera, que pueden llegar a ser largos, y necesitas que el equipo sea estable, oye, esto va, esto si va perfecto, a ver cómo le va con este, también, este va sin problema, ponerle aquí, pausa, vamos a ver, miren que estoy reproduciendo el vídeo, abajo en onion, no lo he cerrado, onion no, ah, y ahora olvidé el nombre, tor, tor browser, a ver las estadísticas, en tor browser, miren, cuánto bajó, con la, con la supuesta conexión, cómo bajó la estadística, ok, aún así va a 1080, ok, vamos a dejarlo acá, vamos a seguir viendo qué más, nada en oficina, ya vimos en la parte multimedia, oye, tiene sinactis, no, no me había dado cuenta, ok, una partición XT4, y el, y el, y poco más, la parte de sistemas, oye, miren, el, tiene terminator, aparte de console, a mí, yo el que uso actualmente es terminator, y me gusta más, por esta cuestión, de poder armar el tiling, al, al momento, eh, no puede aquí agarrar, tirar botón, por acá, si no te cuadra, le haces así, y, y, y lo acomodas así, 3.75, tengo, dos navegadores abiertos, dejé, las dos, una terminal console, y una terminal terminator, eh, decint abierto, VLC, oye, vamos a terminar de abrir, Chrome, y vamos a ver cómo le va, no vamos a acceder a ninguna cuenta, y vamos a poner aquí, vamos a poner YouTube, para poder comparar más o menos en todo lo mismo, claro, aquí no es una conexión segura, pero como esto en la misma distribución sirve como comparativa, 720, 1080, 1440, y, 4K, también, oye, sin importar cuál de los dos navegadores, Firefox o Chrome, le fue muy bien a 4K, le fue muy bien a 4K, con, otras instituciones que he probado, oye, le ha costado, claro, acá no, vamos a probarlo, nada más por curiosidad, pero como, claro, como esta es una que va, en teoría, va encriptada, y va segura, oye, que los tiempos de respuesta no sean iguales, es algo que se sabe, vamos a dejarlo a 1440, a ver, y bueno, miren, aún así a 1440 va, que ojo, el que está navegando, por una VPN o algo, no creo que sea para estar en YouTube, esto es para medir el rendimiento que nos da, y cómo se afecta, en cuanto a las herramientas, bueno, habría que ver, yo siempre he pensado que, una de las cosas interesantes de Kali Linux, es que ellos, no solamente en la actualidad, se han dedicado a la distribución, sino que ellos venden mucha preparación, pues, o sea, cursos y no sé qué, y no sé cuál, utilizando su sistema como base y plataforma para adiestramiento, lo cual yo lo veo como un valor agregado, este es el GUP, es la primera vez que la escucho, ok, bueno, miren, aquí está todo lo que está, habría que ver, muchas veces este tipo de distribuciones, la documentación es, es algo importante, sobre qué es lo que contiene, si tiene, si lo que tiene, tiene alguna modificación para hacer algo en específico, y todo lo demás, miren, aquí tiene una parte de soporte, habría que ver, qué tan avanzada está, de todos modos, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado.